El régimen de Daniel Ortega ha instalado un sistema de ascensos y prebendas económicas para premiar a más de 50 altos funcionarios que forman parte de la maquinaria represiva de la dictadura, entre policías, militares, fiscales, jueces y magistrados del Poder Judicial. Una investigación de confidencial identificó a los principales protagonistas de la represión, entre los que se destacan el jefe de la policía primer comisionado Francisco Díaz, el comisionado general Ramón Avellán, ascendido luego de dirigir la operación limpieza en Masaya, y el comisionado general Chucov Pérez Serrano, nombrado como jefe de inteligencia a cargo del espionaje político del régimen. En el ejército, Ortega ha prolongado en el cargo de comandante en jefe al general Julio César Avilés, mientras que ha ascendido como generales de brigada a Guanerge Valladares, jefe de la Dirección de Información para la Defensa, y a Leonel José Gutiérrez, jefe de inteligencia y contrainteligencia militar. En el sistema de justicia, Ortega ha premiado a fiscales, jueces y magistrados a cargo de condenar a presos políticos, como el magistrado Marvin Aguilar García, vicepresidente en la Corte Suprema de Justicia y secretario del FSLN en la institución. La fiscal general Ana Julia Guido, los magistrados Ernesto Rodríguez, Henry Morales y Octavio Rochú, los jueces Nadia Tardencilla, Félix Ernesto Salmerón, entre otros. Lea el especial completo en Confidencial.digital. La comunidad nicaragüense en Los Ángeles, California, marchó este sábado por las principales avenidas de la ciudad para conmemorar el quinto aniversario de la rebelión de abril, además de denunciar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y exigir la libertad, justicia y el restablecimiento de la democracia en el país. La manifestación, organizada por un grupo de nicaragüenses en Estados Unidos, miembros de la diáspora y exiliados, reunió a líderes políticos excarcelados y desterrados por el régimen de Ortega y Murillo, como Félix Maradiaga, Max Jerez, Alex Hernández, Samantha Girón, Kevin Solís, Medardo Mairena y Freddy Navas. Daniel Ortega atacó nuevamente a la Iglesia Católica y llamó obispos del demonio a la jerarquía nicaragüense, en un discurso en cadena nacional de radio y televisión el 19 de abril, fecha en que empezó la matanza que oficialmente Ortega bautizó como Día Nacional de la Paz. Tratar de persuadirlo en los famosos diálogos para que suspendieran los tranques de la muerte. Y ahí muchos de los obispos que estaban participando alentando a los terroristas. Obispos del demonio, obispos de Satanás, no pueden ser obispos de Cristo. Ortega también llamó tirano y dictador al fallecido Papa Juan Pablo II. Por su parte, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, David Malloy, exhortó al gobierno de Estados Unidos y a la comunidad internacional a trabajar por la liberación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y la restauración de la paz y el imperio de la ley en Nicaragua. Monseñor Álvarez fue nombrado esta semana como Premio Carisma de Misión y Cooperación, que otorga la Conferencia Española de Religiosos, por su compromiso social y con la iglesia nicaragüense perseguida. Organizaciones estadounidenses lanzaron la campaña Welcome Connect Travel para recaudar dinero y millas aéreas para costear los vuelos hacia Estados Unidos de migrantes que hayan sido beneficiados con el parol humanitario de la administración de Joe Biden. La iniciativa del grupo migratorio Welcome US y la multinacional American Express buscan recaudar 1.5 millones de dólares para financiar los vuelos para solicitantes de Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela y Ucrania, explicaron las organizaciones. Los interesados deberán registrarse gratuitamente en la plataforma Welcome Connect, que también funciona para encontrar patrocinadores. La página de registro está disponible para inscribirse el tercer martes de cada mes. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Youssef Borrell, dijo que la postura de la comunidad sobre Nicaragua está muy clara y que el retiro del beneplácito al nuevo embajador de la Unión en Nicaragua no les va a callar. El martes, Nicaragua retiró el beneplácito al embajador Fernando Pons por un comunicado divulgado por el organismo comunitario sobre la crisis que vive el país desde hace cinco años, que el régimen orteísta calificó de injerencista y atrevido e insolente. Nuestra posición con respecto a Nicaragua está muy clara. Creemos que es una dictadura pura y dura. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua Ernesto Rodríguez y Octavio Rochú y a la jueza Nadia Tardensilla, señalados del despojo de la ciudadanía a más de 300 nicaragüenses. El juez Rochú anunció la decisión de desterrar a los 222 presos políticos nicaragüenses. El juez Rodríguez retiró la nacionalidad a otras 94 personas y la jueza Tardensilla despojó de la nacionalidad al obispo Rolando Álvarez, tras condenarlo de una supuesta traición a la patria. Los gobiernos de Guatemala y Costa Rica rechazaron el ingreso de Rusia como país observador del sistema de integración centroamericana SICA, una exigencia planteada por Daniel Ortega. La negativa de Guatemala, respaldada por Costa Rica, se dio en una reunión virtual extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, convocada por Nicaragua que ostenta la Secretaría General del Organismo para el período 2022-2026. Guatemala explicó que su rechazo al ingreso de Rusia es por la invasión a Ucrania, que contradice los principios de paz de la integración centroamericana. El régimen sandinista admitió que las donaciones extranjeras se redujeron un 31% al pasar de 2.940 millones de Córdobas en 2021 a 2.028 millones el año pasado. Las donaciones en 2022 se vieron lastradas principalmente por la ruptura unilateral de las relaciones diplomáticas con Taiwán en diciembre del 2021 y las tensiones con la Unión Europea. Las donaciones del año pasado son las más bajas recibidas por Nicaragua desde el 2018, cuando comenzó la disminución de la cooperación externa. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó un aumento de las detenciones de migrantes nicaragüenses en su frontera sur en el mes de marzo, después de la disminución registrada en los dos primeros meses del año. Esta institución realizó 5.341 detenciones de nicaragüenses en marzo, alrededor de 2.000 casos más que los registrados en enero y febrero. Gracias por ver este vídeo para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el vídeo que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros vídeos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.